La Paz La Paz La Paz La Paz Porque tengo la fuerza de ser el torcero, sé que suena imposible que pare la guerra, empecemos de cero, espera, que por lo menos lo escuches, lo pienses, porque es la constancia en lo que hacemos, lo que todo lo vence. Porque es la constancia en lo que hacemos, lo que todo lo vence. La Paz 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 Gracias por ver el video.